Bajo el sol de mi ciudad donde el amor nunca se va Caminando en la arena dorada, tu amor es mi única mirada En este sueño vuelo alto, junto a ti mi amado, mi espíritu exalto En cada melodía, en cada verso, tu amor es mi universo, mi reverso Bailando en la noche, bajo la luna, tu amor me envuelve como ninguna En cada paso, en cada suspiro, eres mi fuego, mi deseo, mi delirio En cada beso siento el calor, de un amor que es eterno sin temor Entre las olas, nuestros corazones se unen, se unen Bailando en la noche, bajo la luna, tu amor me envuelve como ninguna En cada paso, en cada suspiro, eres mi fuego, mi deseo, mi delirio ¡Suscríbete al canal!